Música Pues estamos ensayando Dos días antes del gran día Que es el 3 de febrero En el Plaza Condesa Fíjate que no hemos ensayado mucho Como que Obviamente montamos las canciones Pero pues Río Roma siempre como que Nos gusta ser como muy espontáneos Y también en el show Como que cada show vamos alimentando Pues la producción Vamos alimentando las canciones Y vamos buscando Que le mueve a la gente Y que podemos hacer más Ya empieza a nervio un poquito La verdad es que si Pero yo creo que todo va a estar bien Todo gracias A ti Este show va a estar en los invitados Porque hemos tenido la fortuna De conocerlos a varios de ellos Ya mucho antes de que empezaran Sus carreras profesionales Entonces va a ser un momento mágico Bastante increíble Sé muy bien que te vas Y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos De probar tu libertad Se va a poner bueno esto Bueno me invitaron a cantar una canción mía Entonces yo les dije Bueno cual quieren que cante Y me dijeron que querían para empezar Entonces vamos a cantar juntos Y después cantamos Me cambiaste la vida Que es un tema que me gusta de ellos Que la verdad es una canción muy bonita Muy emocional Muy alta Entonces tengo que poner las pilas Tú me cambiaste la vida Como es que vuelvo a creer Ahora solo tus labios Se encenden mi piel Hola amigos, soy Marco Di Mauro, estamos aquí en el Plaza Condesa después del Soundcheck. Estamos aquí para compartir estas canciones esta noche y me da mucha ilusión poder hacerlo frente al público de Rioroma. Agradecerle muchísimo a Rioroma por esta invitación, agradecerle muchísimo al público de Rioroma que seguramente tiene la misma amabilidad que ellos y me recibirá como también ellos cuando me han invitado. One more time, sigan, canten también ustedes. Va muy bien, estamos muy contentos porque suena mejor de lo que esperábamos. Me siento muy agradecida y muy emocionada de que me hayan invitado a participar con ustedes en esta noche tan importante y quiero mandarles todo mi amor, todo mi cariño, los mejores deseos. Sé que van a tener muchísimo más éxito del que ya tienen y un abrazo. Los quiero mucho, mucho, mucho y todo el éxito del mundo. Es hermoso el sol, pero prefiero hoy la luna. Sí, estamos más nerviosos por otras cosas. Pero como dormimos 10 horas, 9 horas y la voz está descansada, no hay nada en que preocupes. Nada, no lo puede. La Rioroma ya al ordinar esta noche, todo está bien. La Rioroma ya al ordinar esta noche, todo está bien. La Rioroma ya al ordinar esta noche, todo está bien. Tu boca, como cuando te vuelvo loca Puedo tocar tu corazón Pero al fin te encontré, me encontraste tú O quizá fue el amor que al final se vio Pero al fin te encontré, te vi y no dudé Sé que me he equivocado y fue mano por un amor en el pasado Y es que al fin te encontré, que al fin te encontré Pero al fin te encontré, me encontraste tú O quizá fue el amor que al final se vio Pero al fin te encontré, te vi y no dudé Sé que me he equivocado y fue mano por un amor en el pasado Porque solo a ti Te he, te he, te he Te he, te he, te he Te he, te he